Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Y al sol que ellos les cante han de bailar Pa' de hoy en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta a ti te haré perder Ya no te espero Ya no te espero Ya no te espero